hola 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 vamos a usar chetos quiero decir chetos quiero decir vamos a cargar partida persona 5 strikers lo que pasa es que ahora de repente tengo una tercera partida o dios mío porque tendré una tercera partida os voy a dar una opción de si chetos o no chetos pero tengo una tercera partida que está en el mismo punto excepto que una hora y media después que esta otra partida aquí he hecho ya las misiones que me faltaban lo de derrotar a la reina de no sé qué miento no he hecho la misión de matar a todos los enemigos a 8 enemigos con un ataque especial pero ya ocurrirá de forma accidental o sea que no hay que preocuparse vamos a poner esta partida y ahora pondré la otra y desde daremos a lo mejor que elegir hoy tenemos que hacer el palacio pero eso se va a hacer súper rápido así que no pasa nada en esta partida tenemos 383 mil yenes aproximadamente y tenemos las personas de siempre esto no son personas estos son personas más una pixie a nivel 2 y un jack o lanter un piro jack a nivel 2 que he ido a la primera mazmorra a capturar a aposta por qué porque a partir de ahora hay un exploit que no conocía pero alguien mencionó en el chat ayer y sospechaba más o menos cómo podía ser y si pareció lo que imaginaba pero eso es es un poco específico pero realmente no es tan específico ahora explico cómo funciona a partir de este punto del juego se puede hacer una cosa que es mejorar personas para subir estadísticas evidentemente si subes nivel suben estadísticas pero suben un poco y cuesta bastante si subes la estadística en particular sobre todo si la persona tiene nivel bajo entonces cuesta menos si estáis en medio pero bueno entonces qué ocurre que yo lo que hice y por eso tengo dos partidas guardadas registré en el compendio a todas las personas incluyendo a pixie y jack o lanter que tienen nivel 2 solamente básicamente es una forma de hacer dos cosas este exploit este exploit sirve para dos cosas para subir a las personas subir las estadísticas de las personas a nivel 99 porque por supuesto y segunda cosa subir la cantidad de puntos que se me ha olvidado mencionarlo de personas los pp esos que tienes yo ahora mismo tengo aquí 150.800 puntos aproximadamente el problema es que cuesta algo de dinero la idea es sacar gente del compendio si tú sacas tenía yo una idea parecida que era sacar gente del compendio que tenga muchas estadísticas y sacrificarlas porque al fin y al cabo si vas sacando personas del compendio y sacrificas pues gastas dinero y ganas pp porque al sacrificar personas ganas pp lo que pasa es que el límite es el dinero que tengas tienes que farmear bastante dinero hay otra forma de hacerlo que es un poco más rápida vamos a poner la otra partida guardada para demostrar después de una hora y media haciendo esto que voy a explicar los resultados que son interesantes evidentemente tengo menos pasta pero no tan poca menos pasta tengo 150.000 de pasta de 380 a 150.000 o sea con menos de medio millón puedes hacer esto de una forma bastante efectiva y en mis personas voy a entrar directamente a la habitación terciopelio y lo vemos ahí tengo un Jack Frost porque siempre lo voy a equipar que curiosamente tiene todo a nivel 99 ya mira que bonito que bien que divertido que ilusión estos son los chetos de los que estamos hablando si utilizar cosas como estas por una parte es Jack Frost o sea que es adorable pero por otra parte está mucheto y tenía que ser Jack Frost por supuesto la otra cosa que tenemos son 1.600.000 puntos de personas aún así podrían ser un poco más hay fusiones que eventualmente van a pedir muchas tontunas de puntos de esos pero está bien para empezar ¿cómo hemos hecho esto? voy a volver a la primera partida guardada que me temo que no está tan preparada como yo querría cualquier persona que utilice ese Jack Frost para ah espera déjame ver una cosa cualquier persona que utilice con ese Jack Frost quiero decir para hacer una nueva fusión va a tener todo automáticamente al nivel 99 por lo tanto muchos chetos y el juego ya es más irrelevante todavía de lo que era antes pero puede que aún así me reserve el derecho porque tengo algunas cuantas personas en el compendio porque cuando ocurren accidentes hay gente que tengo esta gente que tiene más nivel del que debería el nivel del protagonista casualmente tiene estadísticas que no deberían tener estos son parte del proceso que he registrado en el compendio porque fueron accidentes de fusión por lo tanto no me pasaba nada por registrar a esta gente en el compendio ahora explico cómo funciona pero mira que agático más bonito aunque no tiene las estadísticas todos al máximo están a medio camino y este sí que las tiene pero bueno vamos a mostrar ahora sí cómo se hace así que a lo mejor si quiero hacer fusiones chetas sí que saco a esa gente del compendio y las utilizo para chetar pero bueno sal sal de aquí sal quiero irme a la otra partida guardada y mostrar qué es lo que hay que hacer aunque tengo que medio tengo que explicarlo primero vámonos a la partida guardada legal aunque también hemos exploiteado ya lo de coger tréboles de cuatro hojas y lo de rezar en el templo o sea que aquí legal no hay nadie pero tengo que explicar qué es lo que vamos a hacer antes de nada vamos a internet básicamente la parte importante esto para si queréis encontrar cómo se hace en forma de texto buscar una cosa que se llama en español sería lo que se llama un bucle de ejecución de personas en inglés persona execution loop bucle de ejecución de personas básicamente y la base es esta empezamos con un piroyac y un pixie al mínimo nivel posible esto lo de tenerlo al mínimo nivel posible porque en el compendio va a ser más barato de sacar después en este juego o sea básicamente la idea de esto es hacer un looping en el que empiezas con un piroyac y terminas con un piroyac sin embargo entre medias lo que vas a ir haciendo es mejorar los puntos de persona de una de las dos personas que vas a ir subiendo poco a poco dejarme hacer los pasos intermedios vamos a registrar todo esto y ahora lo explico un poquito más completo porque creo que estás un poco desorganizado aquí me sobran un par de personas necesitamos un par de huecos evidentemente para trabajar y de hecho Arsene tiene que irse de aquí porque es parte de las fusiones que tenemos que hacer en el futuro Jack Frost de hecho también los demás se pueden quedar excepto Silky que también es parte del ciclo y Pixie y Jack O'Lanter tengo que registrarlos en el compendio pero como ya digo he cogido aposta ¿se cuelga? ¡Oh Dios mío! ¡Internet! le están dando bajones a mi internet no tengo ni puñetera idea de por qué pero vete tú a saber puede que haya algún pequeño parón esto en el vídeo que se suba no va a ocurrir de todas maneras no pasa nada lo que estaba diciendo Pixie y Jack O'Lanter he ido a cogerlos a posta no hace falta irlos a coger a posta pero es que las versiones de mi compendio son bastante más avanzadas que yo recuerde así que si busco aquí a Pixie Jack O'Lanter tienen nivel 10 y tienen nivel ¿dónde está Jack O'Lanter? ah aquí y nivel 9 lo cual sube un poquito el precio de las fusiones pero tampoco pasa nada ya que vamos a tener que estar sacando estas personas del compendio una y otra vez lo que voy a hacer es registrarlas al mínimo nivel moco negro este lo debí coger en una mazmorra sin querer haciendo el farmeo del otro día perdonad voy a librarme de él simplemente porque tengo una persona mejor en el compendio y va a estar aquí en medio fuera ya te fusionaremos de nuevo además son puntos que me van a hacer falta registrar registrar a estos dos aunque sean de nivel más bajo y estadísticas peores que lo que tenemos en el compendio no pasa nada le he dicho que no a que si todas y ahora tan mal tan mal va el live stream por amor de dios está la gente quejándose hace un ratito que creo que no pierdo frames mirar a ver si ahora va mejor voy a seguir explicándolo y ya está espero que esto en el live stream funcione tenemos a pixie y a colanter vale y las tenemos con nada con estadísticas super básicas con habilidades super básicas el mínimo nivel posible lo que vamos a hacer es voy a volver a mostrar esto un momentito empezar el bucle básicamente lo que tenemos que hacer es fusionar utilizando de base a pyrojack lo que vamos a hacer es coger a pixie y meterle estadísticas extra vale porque cuando tú le metes a una persona estadísticas extra y no subir de nivel solamente fuerza magia y todo eso el looping normalmente se suele hacer subiendo las estadísticas a pixie a nivel 20 todas hasta nivel 20 le voy a subir un poco menos porque no tengo muchísimos puntos para empezar voy a adaptarlo un poco y lo voy a subir a nivel pongamos 13 las estadísticas puede que 14 porque tengo que trabajar con los puntos que tengo y tengo poquitos puntos para empezar como subproducto de este proceso se va a ir generando puntos automáticamente de persona ya que cuando sacrificas a una persona ganas puntos de persona ¿verdad? al hacer una fusión técnicamente estás sacrificando a dos personas y eso cuenta así que este método va a ir generando puntos el solo automáticamente todo a nivel 13 a lo mejor la siguiente lo subo un poquito más y lo que hacemos es fusionar ahora tengo aquí a Bicornio que es Jack o Lantern más pixie y pixie la he chetado podría haber chetado también a Jack Frost a Pyro Jack pero en este método vamos a utilizar solamente a pixie y ahora de repente la fusión que debería tener 5 de fuerza y no sé qué las habilidades son completamente irrelevantes vale aquí pasan dos cosas la venza me dice tienes personas que estás utilizando en esta fusión cuyas estadísticas son mejores que las que tienes registradas en el compendio efectivamente pero yo lo que quiero es que en el compendio tengas registrado las peores personas posibles para luego poder sacarlas de forma más barata entonces no registres a estas dos personas que estoy utilizando para la fusión o en este caso a pixie que es la que ha cambiado las estadísticas automáticamente el juego te lo pone no así que spamear el botón de aceptar es fácil y quieres hacer esta fusión que va a ganar poder acumulado poder acumulado o fuerza acumulada esa va a ser la cosa cuando tienes personas que has mejorado sus estadísticas o que son mejores que las que que las que puedes capturar salvajemente porque te aparezca su máscara en el mundo esas estadísticas se suman al resultado de la fusión y se va acumulando que pasa si en la siguiente fusión bueno vamos a ver el resultado de esta fusión primero que gracias a dios no ha fallado seguramente hoy si que veamos un fallo de fusión mientras explico el bucle no hace falta que sea un bucle pero eso lo explicaré más tarde soy bicornio etcétera etcétera y bicornio que debería tener estadísticas 4 o 5 y no sé qué más tiene eso ha subido un poquito no está mal que pasa si pasamos al segundo paso el segundo paso es utilizar al bicornio que tiene estadísticas acumuladas más otra pixie más qué curioso y a esta pixie le vamos a volver a subir el nivel y conseguimos a silky luego silky lo vamos a mezclar con arsén que tenemos que sacar del compendio ahora lo voy a explicar todo de una el resultado es su cubo con poder acumulado a este arsén o sea a todas estas personas que están en segunda posición a todas les podemos dar puntos de persona para mejorar las estadísticas de la persona original todavía más y por qué las sacamos de compendio a nivel tan bajo porque pixie tiene estadísticas que son penosas y como pixie tiene estadísticas que son penosas es más barato subir esos 20 primeros niveles o 15 primeros niveles o los que decidamos subirle yo ahora voy a mejorar a pixie de nuevo más fuerza esta vez lo voy a subir a 15 vuelvámonos locos creo que me dan los puntos si no ya adaptaré y por qué no la registras porque si la registras te cuesta más sacarla del compendio te cuesta más dinero y como tiene las estadísticas ya subidas no se las puedes subir más utilizando puntos y este bucle genera puntos por sí mismo o sea que nunca te vas a quedar sin puntos siempre que no utilices demasiados para empezar el bucle básicamente por eso no se registra la persona porque si no se te acaba la pasta las personas que si que he registrado en la otra partida son personas que están fuera del bucle por lo tanto porque han ocurrido con un accidente como están fuera del bucle no importa registrarlas así las tengo por si acaso y ahora hacemos la siguiente fusión que es silky y las habilidades se van a seguir acumulando no quiero registrar como siempre y hazme la fusión no tengas accidente tan temprano por favor mientras explico esto gracias a lo mejor es un poco difícil de entender pero a lo mejor si lo veis en modo texto buscarlo por internet es más fácil de entender anda mira de repente la magia es 28 que curioso también le sube más rápido las estadísticas que son innatas de la propia persona aunque eventualmente todo va a ser 99 vale el siguiente paso y esto una vez que hayáis que este bucle hay que hacerlo varias veces una vez que hagáis dos o tres bucles os aprenderéis a memoria las personas que tenéis que sacar la siguiente es arsene y en este caso no le voy a dar estadísticas extra ¿por qué? porque si no me quedo sin puntos de persona el bucle genera puntos de persona al sacrificar personas muy chetas con estadísticas muy altas cuantas más chetas más puntos de personas generas al sacrificarla al hacer la fusión como todavía no están muy chetas las personas ahora mismo no me merece la pena en todos los pasos de la fusión dar puntos porque si no sí que me quedo sin puntos así que solamente vamos a darle puntos a Pixie ¿por qué? porque la utilizamos tres veces en el bucle además sus estadísticas bases son penosas por lo tanto es más eficiente darle a Pixie o a Pyrojack pero Pyrojack solamente está una vez en el bucle darle a Pixie las estadísticas extras eso es básicamente la idea ahora puede pasar una cosa que es buena y mala la cosa buena y mala es que ocurre un accidente si ocurre un accidente la persona que tiene de resultado la fusión tiene mejores estadísticas todavía tiene más estadísticas acumuladas lo cual es bueno la parte mala es que nos salimos del bucle el bucle solamente existe porque es la forma más barata monetariamente de hacer fusiones sin parar y meterle estadísticas extras a la persona sin parar siempre que tengas dinero y este bucle cuesta muy poquito dinero porque son personas súper básicas no hace falta estar en el bucle o sea que básicamente confusión a una persona con otra persona y meter estadísticas extra ya te funciona la idea eso puedes hacerlo hasta el infinito lo que pasa es que de esta manera y seguir ganando poder acumulado efectivamente lo que pasa es que de esta manera perdón tenemos a sucubo el siguiente es el limo es el moquete slime en inglés solo he encontrado guías en inglés o sea que lo veréis como slime pero es limo fusionamos a gran pixie me estoy equivocando perdonar perdonar limo es el paso siguiente sabía que la memoria me iba a traicionar no pasa nada me guardo esa persona para luego el siguiente es andras el siguiente es andras no me acuerdo también como esperaba pero estuve una hora y media haciendo esto o sea que más o menos me acuerdo de memoria perdón queremos a huapó esto sí esto sí es lo que queremos heredamos marín karín por supuesto y quiero que ocurra un accidente si ocurre un accidente lo que hay que hacer es buscarse las mañas para volver a entrar en el bucle y aprovechar esos niveles por eso digo que es bueno y es malo las estadísticas extra suben más lo cual es bueno nos salimos del bucle lo cual es malo y hay que volver a entrar al bucle vale ahora con huapó más el limo que he sacado anteriormente sin querer la mía ahora sí que estamos por el camino correcto aunque con un high pixie también podría haber vuelto al bucle ya que es parte del bucle también ya que la mía más high pixie más gran pixie es jack frost efectivamente y por eso es el que he usado para que esté cheto cojamos a gran pixie gran pixie va a ser la más cara para mí porque son cuatro mil y pico esta sí que la utilicé algo pero bueno no me rompe la banca demasiado si veis que tenéis alguna persona que habéis subido además como por ejemplo arsén podría haber sido un problema por suerte arsén como sus estadísticas son basura sigue siendo barato aunque tenga nivel 24 y lo haya usado bastante ahora hacemos a jack frost y aquí es donde me va a fallar aquí es donde va a haber un accidente ya lo veréis he hecho el bucle he tenido cuatro accidentes tres de ellos han sido en este paso esta vez no por suerte pero ha sido ridículo no sé por qué mi juego odia a jack frost con lo adorable y besable que es en realidad quiero un accidente la parte buena es que hemos vuelto hemos vuelto a una parte del bucle donde podemos volver a subir estadísticas porque la siguiente fusión es jack frost más pixie y para reiniciar el bucle y como tenemos pixie vamos a darle puntos y vamos a ver que no solamente están subiendo las estadísticas de la gente sino que además teníamos menos de 100.000 puntos ahora tenemos 100.000 puntos 100.000 10 puntos de nuevo por lo tanto no voy a poder permitirme subirlo todo al 20 subir las estadísticas a nivel 20 por cierto es una cosa recomendada porque es barato en cuanto empiezas a subir más los precios se disparan así que yo como ni siquiera me puedo permitir nivel 20 pongamos nivel 15 a todo más o menos redondo y creo que me lo puedo permitir tres veces vamos a poner 14 por si acaso este método tarda un rato pero también tardaba un rato buscar tréboles o rezar en el templo y eso no me impidió hacerlo demasiado también abusivamente de hecho esto ya lo he hecho simplemente quiero explicaros el bucle y quiero explicaros qué pasa cuando haya un accidente ahora espero que haya un accidente por dios hasta que tengas 99 todos los stats y ni siquiera eso yo continué un poco más haciendo bucles porque lo que quiero realmente son puntos de persona vale con cuántos puntos de persona nos hemos quedado 39.000 le he subido de más creo que voy a tener que hacer otro bucle entero sin dar puntos de persona pero ahora mismo no me importa ahora mismo lo que tenía que haberle dado nivel 12 a lo mejor le he subido un poquito de más pero es que tenía pocos puntos para empezar no pasa nada estos puntos se recuperarán ya que como ya digo cada fusión es técnicamente un sacrificio spameamos el botón de aceptar no registramos y aceptamos los niveles extra y quiero que ocurra un fallo por favor y mira como las estadísticas empiezan a subir ya empieza a ser 36 la magia que es la estadística dominante de esa persona otro pixi le subiré un poco más porque por qué no vamos a poner 10 nivel solamente porque me temo que antes le he puesto demasiado luego eventualmente le vas poniendo nivel 20 a todo sin problemas porque empiezas a acumular hasta una vez que te pasas de 500.000 puntos más o menos de persona puedes ponerle nivel 20 en todo las 3 veces que se utiliza pixi en la fusión sin ningún tipo de problema porque vas a generar más puntos de los que gastas pero hasta entonces tienes que limitarte hay verdad que como hemos generado puntos en la fusión he vuelto a tener más puntos da igual luego le vuelvo a poner puntos teníamos 39.000 puntos y nos hemos quedado con 84.000 puntos no me he fijado pero se generan bastantes puntos como habéis visto bicornio de nuevo y espero que esto falle en algún momento porque voy a salir del bucle en cuanto esto falle porque realmente este proceso ya lo he hecho solamente quiero mostrar qué ocurre cuando fallas la fusión porque cuando fallas la fusión el resultado puede ser una persona cualquiera sabe Dios cuál es las estadísticas siguen subiendo y eso es bueno los puntos generados supongo que también y ahora me fijaré en cuántos tenemos pero básicamente lo que no importa el bucle realmente no importa el bucle simplemente es para hacerlo más barato si tenéis pasta a casco porro podéis hacer fusiones de forma aleatoria mejorando a la segunda persona y ya está puntos 269.000 no ha subido tanto esta vez me parece claro es que le he dado menos puntos a la persona a Pixie para empezar pero bueno vamos a volver a hacerla a nivel 10 vamos a poner nivel 12 que es lo peor que puede pasar me lo puedo permitir pero como ya digo cuanta más chetas son las estadísticas que tiene la gente mejor más rápido ganas puntos de persona que yo lo que quería es para simplemente en el futuro poder asegurarme de poder hacer fusiones chetas porque van a pedir que subas de nivel a la gente vale nos hemos quedado con 28.000 puntos vamos a ver hasta dónde podemos llegar y cuántos puntos tenemos después de eso de 28.000 a cuánto soy Silky etc por lo visto dan más puntos cuando sacrificas personas de mayor nivel para hacer personas de menor nivel pero vale mira qué bonito magia el 56 ya sin embargo esto nos ha fallado aún también podéis subirle el nivel por cierto pero que yo sepa todo el mundo cuando habla del bucle este habla de subir estadísticas no de subir nivel ya que lo que van buscando es hacer personas de nivel 99 si queréis puntos de persona también a lo mejor sería bueno subir nivel no he experimentado muchísimo con ello pero a lo mejor subir unos cuantos niveles para subir esos puntos podría ser bueno también el problema es que a veces al subir una persona de nivel puede ser que active otra fusión distinta a la original así que no subáis muchos niveles por si acaso en los bucles no piensas fallar de verdad porque cuando hago live stream esto no falla nunca ahora que quiero mostrar el fallo que ni siquiera lo hemos llegado a ver y cuando estás haciendo por tu cuenta que aparezca un fallo es bueno y malo pero además es muy largo porque no se puede saltar y es muy cansino siguiente persona y esta vez no me voy a equivocar es Andras podría sacar varias personas a la vez pero no tengo tampoco muchísimos huecos así que vayamos paso por paso podría ser bueno guardar después de cada fusión o después de cada bucle pensaba que era un fallo maldición pero no podéis guardar por si acaso por si acaso registráis a una persona que no tenéis que registrar y esas cosas cuidado con eso yo como tengo ya la otra partida guardada literalmente me da igual cagarla en esta siguiente limo para hacer a la mía falla por favor seguro que en el paso de Jack Frost falla el paso de Jack Frost siempre falla este es ahora sí menos mal vale ha tardado un poco pero podemos demostrar que ocurre lo que ocurre ya lo sabemos todos lo que no hemos visto es la animación y explotan con animación reciclada por cierto y la venza fiel a su personaje oh que suerte maldición tener esta suerte literalmente es malo no quiero una persona que forma parte del bucle quiero una persona que está fuera del bucle ea ya da igual no van a salir las cosas como quieran pero sí la venza no reacciona como siempre soy bicornio y soy parte del bucle así que con con coger a Pixie otra vez el bucle continúa al fusionar personas es posible que el resultado sea una persona diferente a la que esperabas si eso ocurre pues te jodes y bailas pueden recibir mejores bonificaciones de estadísticas que eso es lo que queremos y han subido bastantillo y además esta persona esas estadísticas acumuladas se mantienen en el resto de de bucle y además la siguiente fusión es Pixie de nuevo ahora lo que pasa es que hemos vuelto atrás en el bucle lo más normal aparte debería tener nivel 42 ¿verdad? la persona el nivel del prota ¿no? efectivamente tenemos un bicornio mamadísimo pero bueno esto es lo que no quería que ocurriera porque no me sirve de mucho la parte buena es ¿cuántos puntos de persona tenemos ahora mismo? mira 124.000 hemos subido un poquito más toma niveles ¿por qué no? 10 niveles solo por experimentar y Silky con gente de nivel a casco porro ¿cuántos puntos me dará? este tiene que darme bastantes pp's los accidentes son buenos pero realmente lo que yo quería que ocurriera era que me creara otra persona que está fuera del bucle no lo voy a hacer no me ha dado tanto la verdad me he vuelto a quedar como estaba después de subir esos niveles no sé por qué a lo mejor es porque Bicornio realmente técnicamente tiene menos nivel a nivel base que la persona que vamos a crear no sé muy bien cómo funciona pero bueno yo lo que quería era que que fallara y que tuviéramos otra persona distinta en cuyo caso tengo a ver si me acuerdo de compartir esta página que es la típica calculadora de fusiones ¿vale? del persona 5 strikers no solamente del persona 5 strikers están todos los juegos de persona para elegir pero en este caso el persona 5 strikers aquí esto es útil porque puedes ver si necesitas aprender alguna habilidad para las fusiones que te pide la venza buscas aquí quien la aprende a qué nivel y ya te buscan las mañas para hacer la fusión y sobre todo digamos a mí me ocurrió un accidente y me salió un sisa ver con sisa de qué manera puedo intentar volver al bucle y si no de todas maneras otra forma fácil de verlo gracias a que en el compendio te aparecen todas las fusiones que puedes hacer con las personas que tienes registradas o en tu inventario lo más fácil es buscar en fusiones que puedes hacer la fusión que baje el nivel de la persona intentar reducir el nivel intentar reducir la persona pues tengo por ejemplo mira sisa con juapo que creo que además fue lo que tuve que hacer me da como resultado un limo que el limo está dentro del bucle así que mira solamente un paso pero en alguna fusión tuve que hacer varios pasos simplemente busca por aquí la persona nueva que has creado y a ver si alguna de las fusiones te permite volver al bucle o si no que sea de un rango inferior que sea una persona de un palacio antiguo por ejemplo que palacio tuvimos a sisa en el otro palacio y en el palacio anterior fue ya el de la nieve en el palacio de la nieve quien aparecía arcángel por ejemplo si puedes hacer arcángel o algo así intentar buscar a ver personas de palacio anterior o caiwan creo que también era del palacio anterior y con caiwan luego intentar seguir bajando hasta que eventualmente vuelves a entrar en el bucle y entonces ya pues sigues 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 con el rollo yo no voy a hacer evidentemente todo el bucle ahora por eso tengo la otra partida guardada la pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué hago? ¿mantengo al jack frost chetado? ¿o me deshago de él? lo que sí que voy a conservar son mis puntos porque los puntos de las fusiones es lo que técnicamente he ido a hacer los puntos de mejora que tengo un millón seiscientos mil los pienso conservar jack frost podemos deshacernos de él en el compendio tengo guardado al jack frost legal no a este jack frost chetado pero todo se puede hacer chetos o no chetos a ver que por mucho que me libre yo de este jack frost realmente es de mentira porque en el momento que yo quiera tengo personas registradas que ocurrieron por accidente mira un arcángel sisa nekosogun y arabaki que tienen estadísticas que no le corresponden o sea que los chetos van a seguir estando personas con poder acumulado ya tengo o sea que y además con arcángel y con sisa creo que puedo volver al bucle enseguida de nuevo o sea que realmente esto es un poco de tontería quedarme o no al jack frost ya que los chetos los he usado y ahí están guardados para cuando quiera ser tentado por ellos podemos usar el jack frost un poco y luego liberarnos de él tampoco sé si hay tanta diferencia con las estadísticas de las personas y tal ya que da mucho poder las armas que llevas y las armaduras no sé lo que sí que me va a dar es mucha agilidad para esquivar ataques que eso está mucheto pero bueno es que lo que pasa es que si me quedo al jack frost luego lo fusiono con alguien y esa otra persona va a estar cheta también voy a hacer una cosa eso sí voy a recuperar de hecho mira si busco a mi jack frost por aquí y comparamos esto es jack frost normal y el que tengo no sé por qué cambia de personaje es bueno no hay mucho que ver por guárdatelo para conservar el poder acumulado quiere decir que lo registra en el compendio registrarlo en el compendio o sea realmente sacar a esas personas del compendio no es tan caro porque mira las personas chetas 16.000 18.000 19.000 tampoco es tan tan caro si lo utiliza simplemente para empezar el bucle si me desahogo del jack frost tendría que empezar la cadena de nuevo sí y no porque sisa creo que es no sisa no es arcángel lástima por la suerte está muy cheto no tenía neko shogun alguien la tenía al máximo yo creo araabaki no estoy seguro de cómo volver desde araabaki al comienzo del bucle pero podría usarlo a él lo registro registro al jack frost cheto si registro al jack frost sabéis lo que ocurre después ¿verdad? hay otras fusiones que piden a jack frost ciertas fusiones específicas que piden a jack frost que al utilizarlo por estar registrado en el compendio automáticamente van a tener todo al nivel 99 lo cual no es mala cosa necesariamente tenemos que hacer el palacio por dios y estamos mucho tiempo en esto pero bueno lo voy a registrar en el compendio y lo voy a usar pero luego me desharé de él que al fin y al cabo van a ser muchos puntos de persona que me convienen jack frost jack frost lo que has sido y lo que vas a ser hay una cosa cuando yo fusione a black frost porque van para qué vamos a engañarnos es black frost eventualmente voy a tener que fusionar a jack frost más piro jack más king frost para poder hacer a black frost cuando llegue a ese punto del juego es el punto del juego que yo usaría chetos de todas maneras ahora es demasiado pronto para usar chetos pero llegados a ese punto no me importa o sea que lo voy a registrar y para cuando sea black frost que black frost este cheto no es malo que le den black frost tiene que estar cheto siempre voy a registrarla y lo voy a usar un poquito pero luego me deshago de ella lo que sí que tengo que hacer es sacar a arsén que como es parte del bucle evidentemente me tuve que deshacer de él lo voy a volver a sacar por tenerlo y puede que le dé alguno de mis puntos que tengo ahora para ver si aprende alguna habilidad más macho porque eres patético ahora mismo arsén no te lo quería decir pero que lo sepas y también me va a hacer que el bucle sea más caro pero no creo que repita este bucle de hecho no hace falta ni siquiera repetir el bucle siempre como ya digo con hacer simplemente fusiones consecutivas aunque no sean parte del bucle basta da igual que no sea parte del bucle el bucle lo único que tienes que es la opción más barata monetariamente te vas no también creo que en algún momento me tuve que deshacer de mi legión sí no recuerdo exactamente qué persona pero me tuve que deshacer de legión en algún momento porque me lo pedían no os lo vais a creer para volver al bucle una fusión más legión curiosamente me volví al bucle y digo ah pues mira después de un accidente así que me tuve que librar de él pero lo vuelvo a sacar que lo tenía antes de todo el experimento este y hablando de fusiones subí a nivel 42 oh no me pide a Nekosogun dime oh dios no mi Nekosogun es de los registrados se está yendo a la porra esto ya demasiado pronto esta es una nueva persona que puedo hacer porque subí a nivel 42 derrotando al jefe anterior ese que dije que iba a derrotar fuera de cámara no voy a poder no usar chetos por haber registrado a ese gato ups oh oh que hago ahhh que es lo peor que puede pasar lo puedo conseguir a este tío en la mazmorra ¿pero no os pica la curiosidad? por ver que ocurriría ah pero es que los chetos son tan bonitos no voy a hacer no voy a hacer la fusión para que esto siga siendo medio legal pero solo medio en algún momento puede que los use me voy a quedar sin Okinus como se llame pero lo conseguiré intentaré capturarlo en la mazmorra de hecho creo que aparece como semi jefe lo cual te garantiza conseguir su 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 este solamente por ver lo que ocurre vamos a fusionarlo a ver que sale o sea que estadísticas tiene ya que el nekoshokun no está al máximo al máximo las habilidades me da igual solamente estoy por la ciencia como falle ahora me cago en to soy muy cheto posiblemente vamos a ver solamente se llevan la bonificación o no se conserva la bonificación si cargo partida o algo de eso o sea no si lo saco del compendio no funciona quiero decir si esos niveles son heredados del mismo ciclo de fusiones entonces sí entonces no ha pasado nada realmente por meter a ese jack frost es por la cadena entonces te quiero ponerme mejores habilidades porque esta persona la quiero usar esto va a tardar muchísimo vamos al palacio de inmediato por dios yo pensaba que se guardaban también en el compendio jo bueno las personas en el compendio siguen estando chetas pero pensaba que como sacrificios para ganar puntos sí que debería funcionar eso sí que por suerte es otra de las cosas que quería realmente las estadísticas al 99 no era lo que me importaba lo que me importaba era conseguir puntos de persona que los utilizaré vale ahora sí quiero hacer la fusión pero hacerla bien marajión es una buena opción esquivar viento podría ser bueno ya que eres débil pero no tampoco las debilidades aquí elementales tampoco son muchísimo ya que los enemigos no tienen tiempo para atacar concentrar sería una buena cosa que iré dando por ahí reducir la defensa es una cosa que me suele gustar también además junto con matar ucaja para subir el ataque es bueno y posiblemente empezar con autos ucaja sí lo voy a poner desde la velocidad tírale tienes que volver a empezar la cadena de todas formas la cadena como ya digo no me importa realmente lo que yo quiero son puntos así que es muy posible que empiece a sacar a lokinus y ese una y otra vez y lo sacrifique para ganar puntos porque yo quiero hacer fusiones que estén bien si quiero subir a alguien al nivel 99 no os preocupéis que me buscaré las mañas de hacerlo tendré que volver a hacer cadenas pero bueno da igual eso se hará fuera de cámara y no va a importar me da igual las estadísticas yo lo que quiero es tener acceso a ciertas fusiones que va a haber más adelante en el juego que me va a pedir que ciertas personas estén a ciertos niveles y para eso tengo que gastar puntos si yo lo que quería eran los puntos definitivamente no quería usar chetos no tenéis pruebas de lo contrario ya que estamos aquí solicitudes hice lo de pasado funesto como ya dije que iba a hacer me da experiencia de vínculo bueno por qué no y esto lo haremos en este palacio cuando ocurra de forma accidental ahora sí vámonos a Kioto a liarla que ya es hora las fusiones tenía que haber algún vídeo de fusiones y chetos que ahora mismo no se van a utilizar excepto ya Frost pero volverán volverán los chetos o sea cuando haga las típicas personas que quiero para el final del juego ya sabéis que van a tener todas nivel 99 no, no hace falta decirlo Thor el otro ese el otro el Yoshisune la típica gente vamos a ¿quién vamos? Zenkichi conseguí una habilidad suya lo voy a seguir usando en este palacio porque va la cosa contigo pero no te acostumbres al siguiente palacio no lo vas a pisar y Morgana está como siempre atrás y Yusuke curiosamente pues ala vamos que no vamos evidentemente sabéis de quién estamos hablando no puede no estar Mara en el juego es Mara por supuesto que voy a hacer a Mara te toca y fuera de cámara contra el jefe subió su primera habilidad me parece Zenkichi que es cuando la furia está activada los ataques pasan a ser todopoderosos que no sé en qué cambia del estado normal pero vale y el siguiente que aprenderemos es cuando no estamos en furia robar más vida vale es bueno porque si no se nos muere esperamos esto va a ser rápido uh bonitos nekos oguns pero no tan chetos como el mío ah espera un momento tengo que usar al protagonista ahora contra el siguiente grupo de enemigos pero el protagonista ya tiene equipado a Jack Frost lo cual es bueno frota queremos ver lo cheto que estás pegarme ¿qué habéis hecho? se están curando me han llegado a pegar ojalá hubiera alguna forma de que los aliados se pudieran estar quietos me ha quitado 10 de vida de la hostia ¿no? no está mal la defensa esperaba esperaba evadir más pero bueno no está mal hostia meto hostias como panes el ataque cuerpo a cuerpo sí que se nota quieres quitar Magaru yo también fuera a ver un momento experimentos por la ciencia que demos vueltas sin rumbo vaya que sí guardemos voy a guardar en esta rueda de guardado porque por qué no pero luego volveré a las dos típicas quiero un segundo personas Jack Frost no tiene resistir físico o sea que no es que tuviera resistir físico y por eso me han quitado tampoco es simplemente la defensa y esta es la mecánica y por eso la gente dice que este palacio a lo mejor es cansino líoso lo cual no es no es mentira pero no es para tanto oh mira gato un arma para ti estoy ciego oh te vamos a poder quitar el cucharón por fin que la diferencia la verdad es que no está nada mal aunque el cucharón tenía su aquel por cierto la daga que llevo yo también mola prefería el cucharón bueno vamos pero si muchos teletransportes la parte buena eh cofre gratis oh oh ya sé que arma es esta luego ponemos a makoto recordármelo solamente para ver el arma está muy cheta pero son guantes de oso tal cual tesoro mira la vida que le quito sin hacerle el punto débil ni pollas me tengo que quitar a ya frost me lo tengo que quitar es demasiado oye a copa tengo lo he llegado a fusionar ya me lo darán ok no ya ya es suficiente creo que ya está bien pero no me voy a deshacer de él todavía a lo mejor contra el semi jefe lo uso solamente por ver las risas tú mismo y volvamos a usar a wolf ya frost para abusar más de los jefes todavía como sea débil al hielo ya la hemos liado y hemos vuelto al principio del bucle así que ni siquiera hace falta que recorra el bucle por el otro camino porque llevan a las mismas direcciones por aquí no es pero voy a recorrer todo el palacio y luego voy por el camino que hay que ir de verdad y ya está parece que tenemos intrusos como está la máscara o sea la estatua del zorro no te preocupes no llegará a ninguna parte si no dan con el santuario del zorro padre ah es verdad el santuario del zorro padre está muy escondido nunca darán con él así es venga patrullar parece que tenemos que hacer algo en el santuario del zorro padre vamos a echar un vistazo pero no sabemos dónde está exactamente ese santuario necesitamos más información así que lo primero es investigar de hecho acabamos de hacerlo más que investigar hemos espiado pero da igual somos ladrones fantasma es nuestro rollo bueno vamos a rastrear la zona está atentos a ver si escuchamos algo más eh tú cuéntame chismorreos mira la diferencia de ataque es que no tiene ningún sentido que con jack frost y el zorro wolf la verdad es que no tiene poco ataque precisamente vamos ola de calor esto se lo podían haber ahorrado eh quien te ha dado permiso para holgazanear mueve el culo y ve para el santuario ve al santuario del zorro padre eh podrías recordarme donde era vaya que casualidad cuántas veces tengo que repetir todo el santuario está en el extremo nordeste del complejo tengo que ir hasta allí tengo que caminar hasta allí vale el santuario del zorro padre está en el extremo nordeste del complejo pero si seguimos el mapa nos teletransportará a otro lugar puede que haya algún truco seguro que damos con él si investigamos todo esto es irrelevante el juego quiere que mire el mapa y diga ah mira nordeste está ahí el problema es cómo llegamos ahí porque este camino ya lo hemos seguido y nos ha teletransportado vete tú a saber la idea es tú avanza y llegarás eventualmente da igual acuérdate de los teletransportes y punto patrullar es lo peor solo damos vueltas como tontos y para qué yo ya no puedo más es nuestro cometido así que hay que esforzarse y hacerlo bien como si ni siquiera me acuerdo dónde lleva cada camino cuando te acostumbras puedes ir con los ojos cerrados ten en cuenta dónde estás y tu destino esta es la senda de la fortuna irrelevante olvidar esto no gastéis neuronas para esto no síguele llegarás al santuario del zorro padre ah sí habría olvidado lo cerca que está el santuario hay que protegerlo a toda costa lo habéis oído este camino ya al santuario del zorro padre o sea que por aquí vamos bien pues sigamos excepto que no del todo oye creo que he oído esa bola de pelo tienes que ir a atraparlo quieres ir a atraparlo ni de coña paso de meterme en líos por haber dejado mi puesto a todo esto porque estamos persiguiendo a un gato porque el señor antiguo no para de quejarse de que un gato le está causando problemas que has hecho gato como le va a molestar a un gato no se puede llegar al señor antiguo desde aquí a diferencia de nosotros los gatos pueden ir a donde les plazca joder gato haber ido tú cabrón no hacer todos los teletransportes bueno te he oído que un gato le saltó encima al señor antiguo y le hizo un buen arañazo no miaulo creo ok esto en inglés tiene que tener sentido pero en español han dicho para que molestarnos eso de no miaulo creo era una broma verdad mona sí pero no a miaulo no me preguntes vésteala por el gato venga hay que seguir eso tiene que ser alguna frase hecha en inglés que han traducido literalmente y han dicho no pienso comerme la cabeza se oyen los maullidos y por oír quiero decir ver siguete transportándome total llegaremos a donde haya que llegar oye como se llamaba esa pequeña zona de antes del santuario del zorro padre irrelevante da igual como se llame aprendete el camino y ya está ah la plaza de la dios lleva directo al santuario del zorro padre todo lleva al zorro padre según vosotros y esto es mentira como yo creo que la plaza del gato de la fortuna llevaba al santuario del zorro padre eso es según el mapa pero te digo yo que la plaza desde la plaza de la dios se llega al santuario del zorro padre no tiene ningún sentido todo si no tiene sentido oh vale continuemos y ya está ey vale no cojáis ese camino este camino te lleva al principio del bucle de nuevo hay que enfrentarse al semijefe que casualmente es el que teníamos que capturar perdón ah señor antiguo que señor más antiguo le afecta nuclear tenía que haber cogido a makoto para mostrar los osos hubiera sido un buen momento no tengo nadie con nuclear a no ser oh tengo más freila puede ser que sea freila solo puedo gastar menos que soy muy rácano pues no pues venga hoy es el día de los bucles la verdad es que sí ha salido temático sin querer podías hacer el favor de morirte hombre no seas can no me dejaba cambiar de personaje quería haber cambiado al al otro pero bueno mira un no kinu sinisi como se llame que podía haber conseguido ahora bueno en lugar de hacer la fusión pero la fusión es buena hey mira el santuario del zorro padre el juego en modo muy difícil a decir verdad no he jugado mucho en muy difícil porque desbloquearlo es un poco cansino y tampoco he vuelto a jugar desde hace unos días el modo muy difícil o el modo extremo o mérciles o como se llame hace más difícil mucho más difícil los combates contra enemigos normales los semijefes es la misma historia de siempre por lo poco que he jugado pégale al punto débil fin eso es todo eh los enemigos normales sin embargo le ponen fortalezas y cosas así y atacan más a menudo son super cansinos y tienen un millón de ataque pero bueno te matan de dos hostias sin embargo los jefes tienen las mismas debilidades lo cual es irrelevante seguro que no hay ningún semijefe ahí seguro que no con además petardos de estos uy que sorpresa ah un gatiti no te afectará el hielo por casualidad que lástima bueno te vas a comer tengo Magaru también que no es Garula es Garu solamente ah mierda ese ataque vale las técnicas no te quitan una mierda pensaba que a lo mejor te quitaría algo más el ataque cuerpo a cuerpo sin embargo fíjate que nunca me enfrento cuerpo a cuerpo a los semijefes pero va esta vez sí y además lo he congelado lo cual hace que los ataques cuerpo a cuerpo sean más efectivos sin querer y no me quito una mierda vale en cuanto esto me 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 libro de los chetos ahora sí de verdad wow que hostia te has muerto muy fuerte Jack Frost antes de deshacernos de ti despídete por todo lo alto ea eh mira hemos llegado a dos millones de puntos de persona porque se estaba a unos 600 porque he ganado tantos puntos de persona podría ir por agarrar la máscara del gato ya pero el gato al coger la máscara del gato me tendría que dar un gato básico no el gato que tengo en el compendio y aunque me diera el gato que tengo en el compendio esos niveles no afectan o sí el gato lo tengo conmigo ahora mismo sí pero el gato que tengo ahora mismo es un gato básico porque lo he capturado en una versión normal ¿por qué de repente tengo dos millones? ¿la helioparda? ¿lo he bugueado de alguna forma? puede ser bueno Jack Frost lamento lo mucho pero ahora sí voy a hacerlo oficial hasta luego lo cual me ha dado 300.000 puntos el gato sí que me ha dado 300.000 puntos porque ese el gato perdón ese Jack Frost sí que es del bucle ese gato el Jack Frost me ha dado 330.000 puntos él solito lo cual es bueno pero por otra parte malo porque me quedo sin mi querido Jack Frost pero ea vayamos con el gato por la vida tenía que haber analizado la estatua o algo así ¿a que sí? ¿interactuamos o podemos hacer algo con ella? ¿no? vale por si acaso vámonos silencio y como cesaron lejos puede que descubramos algo si los escuchamos vamos Joker oye esta nota puedo tirarla ya se te ocurra tiene mi código secreto escrito ahí ¿en serio? a ver recordatorio para llegar al santuario de la zorra madre hace falta un ritual pareja armonía padres hija fortuna no olvides la plegaria el juego aquí dice acuérdate de esos caminos que han mencionado antes pero el juego por otra parte es el juego y el juego no quiere que falles yo estuve repitiéndome los nombres de las cosas para que luego resulte que es completamente inútil e irrelevante ¿qué clase ritual es ese? ¿y lo del santuario de la zorra madre? antes vimos al zorro padre ¿también habrá una zorra madre? está feo decirlo así ni idea pero ¿por qué no volvemos a la estatua de la pareja de zorros si lo pensamos bien? ya no sí volvamos pero tenemos que ir a esos sitios es evidente yo hasta los anoté yo me los estuve repitiendo mentalmente y luego el juego es aquí y yo anda y bestia la porra los juegos de persona parece que quieren poner misterios y cosas pero luego no quiere que haya ningún misterio para que todo el mundo lo pueda jugar claro ¿dónde estará la otra estatua? siento como si ya nos hubiéramos recorrido todo el complejo ¿qué ha ocurrido con los puzles en los juegos? macho se han perdido ya no hay puzles realmente en los juegos que te quedas atascado y tienes que pensarte las cosas muy bien intentemos dar con la estatua del otro zorro a partir de lo que sabemos ¿dónde estará la estatua? en el santuario de la zorra madre o sea padre, madre o zorro demoníaco que me acabo de inventar pero mira lo chulo que estaría el zorro demoníaco sí tiene que ser el zorro demoníaco por algún lado ¿verdad? no eso no cuadra ¿qué razones? juego veste a la porra a la madre bien pensado que te den gato si hay un santuario para el padre tiene sentido que haya otro para la madre no olvidemos lo del ritual sonaba un poco achorrada pero seguro que es una pista creo que lo entiendo la clave para superar la estatua de la pareja de zorro son el padre y la madre eso significa que tenemos que ir al santuario de la zorra madre pero ¿qué pasa con ese ritual? yo que sé báilate algo creo que era pareja armonía padres hija fortuna ¿ves? para qué recordar las cosas cuando el juego te lo puede hacer por ti y luego no olvidéis la plegaria salvo que la plegaria no la sabemos ¿qué significará? ¿será como una lista de oraciones? pareja armonía padres hija fortuna ¿tú qué opinas joker? que os acordéis que a mí me da igual la armonía familiar trae fortuna son lugares ¿tú qué crees Queen? que no has dicho nada paso de pensar que piense mi equipo por mí que para eso estáis total no me dejéis tomar decisiones son lugares eso es cada palabra hace referencia a un lugar diferente pareja es la estatua de la pareja o sea que si hubiera dicho que te lo dijera a Queen seguramente dice esto directamente también pareja es la estatua de la pareja de zorros y armonía se refiere a la senda de la armonía y no se olviden de la plegaria no hay ningún lugar con esa palabra creo que casi lo tenemos joker hay que resolverlo pareja armonía padres hija fortuna ¿qué pistas nos da para ir al santuario de la zorra madre? la familia es lo primero recorremos recemos en esos lugares en orden pues lo que nos dice es que la familia es lo primero copón evidentemente si es que es de lógica prefiero no rezar soy agnóstico la familia que le den no digas chorradas venga responde con algo e iros a la mierda entiendo debemos visitarlos en ese orden y rezar en todos genial joker ahora que sabemos la respuesta sigamos recordar pareja armonía padres hija fortuna que no pienso acordarme que el jugo ya me va a poner una señal no te preocupes además aprenderse al camino es tontería corre de forma aleatoria y ya llegarás hemos matado a todos los enemigos o sea que no tenemos a nadie en medio que nos interrumpa está toda la pareja de zorros allá vamos empieza el peregrinaje es la estatua tengo que hacer una plegaria la estatua en sí misma también cuenta pareja armonía padres hija fortuna ahora el santuario de la armonía sabes dónde está el santuario de la armonía no hace falta porque el juego te pone una exclamación gigante ya creo que no es por ahí vamos a decir que es por aquí mierda sí que respawnen a los enemigos bueno así subimos vamos a este a alguien le afecta los disparos a quién cenkich está chetísimo la verdad para matar enemigos normales pero bueno los efectos de apoyo moral los mejora que es recuperar PSYP durante el combate maravilloso y aumenta las técnicas de potenciación caja o sea rataru caja rakuka jesugugaja esto es bueno siempre cuando aceptas un golpe crítico vale no siempre pero solamente a veces pero es bueno seguramente lo conservaré anda mira hemos llegado por accidente yuhu el santuario de la armonía tenemos que hacer una plegaria rézate algo wolf pareja armonía padres hija fortuna que sí que sí que corra de forma aleatoria pues eso hago hemos terminado el bucle por aquí no es vamos por el lado uy eh libremos los enemigos porque voy a tener que dar muchas vueltas y total es experiencia y vínculo o sea vínculo no pero las artes diestras del tío este que voy a tener que farmear aposta sí te estoy usando nada más que por eso por artes diestras además que quitas un montón y estás muy roto aquí me llevaba hasta un tesoro ¿verdad? aquí nunca va a ser este templo no es pero aquí habrá que venir eventualmente recordémoslo aquí tampoco hay templo paso de esos tíos me da igual aquí tampoco hay templo gato gato cúrame por cierto que estoy sacrificando mi vida cada vez que ataco pero aún así esto es el templo del padre me lo he saltado a que sí sí que estaba ahí antes y me he saltado la exclamación ¿verdad? es eso lo que acabo de hacer ¿no? a mierda afuera me gusta recuperar mi vida así ¿listo? vámonos estoy seguro que a esa zona he ido espérate a ver si sí que estaba en el otro bucle y me he salido de este bucle tontamente de todas formas aunque sea un poco cansino no es para tanto este palacio ya digo es bastante inofensivo apijo sí que estaba en este bucle yo pensaba que estaba en el otro bucle plegaria pareja armonía padres etc ah mira este no está ni en ningún bucle maravilloso está aquí tal cual el santuario de la zorra hija vale pero está feo que lo digas en voz alta tengo que hacer una plegaria guárdate las opiniones para ti a lo mejor que no te digan los padres sobre todo el último es el santuario de la fortuna vamos para allá este sí que tiene que estar en este bucle por obligación vamos de hecho aquí está fácil santuario de la fortuna tengo que hacer una plegaria o algo parecido y de repente se abre un portal mágico al santuario de la madre que está en cuenca por lo menos vale pues aquí tendrá que haber otros en mi jefe vamos digo yo hola enfermera ahí está quien eres tú que te afecta oh no te tengo hielo y disparos todos los disparos te los puedo dar ya y el hielo que lo haga este aquí sí que hubiera sido Black Jack Frost chetis sí 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 y me estás haciendo un estado alterado que la verdad es que no sé a qué afecta pero vale me ha puesto la pantalla un poquito más oscura lo cual no importa a lo mejor me ha bajado la precisión también que no te muevas además todos tenemos disparos quieres disparos piu 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 disparos mucho más lento que antes que divertido esto hace que te rompamos más rápido el escudo Yusuke congela un huevo oh por qué no literalmente que es lo peor que puede pasar por qué no usar esto para terminar que es bonito y cómo es posible que no me hayan dado todavía el ataque especial de del otro con lo que lo he usado congelate un poco más me ha hecho caso más tonto es él a cribillar las ballenas fantástico muy pero que muy interesante gato cómo estás tan muerto qué te han hecho si te compro un arma nueva pégales a la gente joder que abusan de ti no se lo permitas no recuerdo haber hecho el rezo técnicamente en el último ah no sí porque se abrió vale tenemos al padre y la madre hechos vamos a ver a los dos qué esperabas que ocurriera vámonos átomos pero guardemos antes sí vamos solamente tengo nivel de ganzúa de nivel 2 de hecho creo que no puedo mejorarlo porque está bloqueado necesito una misión esto es una putada de hecho también hay otro hay otro cofre de nivel 3 que también me he saltado solo que ese no lo llegué a ver y sabéis en qué palacio está en el primero cárcel en Shibuya pero es que me lo salté igual que un punto de guardado que me lo salté también me salté toda una zona hay otro cofre de nivel 3 por ahí y esta ganzúa me la dan en el futuro que no es ahora por lo tanto para adelante pero este es el último rincón del mapa el más apartado y de verdad el último sitio que no hemos entrado todavía nunca a por ellos antes de ver al jefe estoy seguro que Koei ha tenido que ver con hacer este jefe porque es una cosa que le gusta mucho hacer de vez en cuando oh dios mío eres como nosotros hace un año adultos por aquí justicia por allá pero Tunkichi-san es justo así perdido por perderte a tu madre todo lo que podía hacer era luchar la dolor de la mejor manera que sabía cómo pero por lo que tan dolorosa tu experiencia no querías aceptar su solución no eso no es verdad sabes no es tan simple Akane-chan tu padre no es el hombre en la culpa es el hombre que mató a tu madre en el primer lugar no puedo empezar a imaginar la dolor y la sufrimiento que has ido por otra parte tenía que haberme quedado a Jack Frost pero bueno pero por favor déjame a tu padre una oportunidad ¿qué eres? una vez que pierdes a alguien es demasiado tarde para decirle cualquier cosa de nuevo detenerse solo llevarse a desgracia después de la línea y para evitar eso tienes que enfrentar la verdad en el camino es algo que solo podía aprender de las personas aquí quieta 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 los fríos de los fantasmas nunca sabrían esas mentiras estarían de mi lado es una super fan estamos perdidos ¿son esas las cosas que pusimos en el vídeo? a Koi le gusta mucho enfréntate a ti mismo así que tenía que ocurrir eventualmente son pelirrojos tiene el pelo rojo corre más que yo hay que tener cuidado si nos quedamos todos juntos dividámonos y atacamos los uno a uno que todo el mundo se enfrente a su clon no sé qué ocurre si entras con lo que no es el prota no sé si te cambian al prota siempre pero puede que sí tenía que haberlo comprobado sobre todo qué pasa si soy Wolf te cambiaron al prota seguro apolofasante Wolf Sofí cubrirnos las espaldas es verdad somos dos más podemos con ellos ¿sabéis qué? Sofí y Wolf venir conmigo le pegamos tres contra uno y luego ayudamos al que al siguiente ¿no? yo me encargo entendido ánimo equipo nada tienes que enfrentarte uno contra uno eso es todo no se os ocurra perder sobre todo a ti gato que te mueres enseguida machacabotones a eso no me vas a ganar por cierto ¿qué persona cogemos? ¿tengo alguna persona resistente a físico? Mitros resiste físico pero no disparos le he quitado le he quitado un cuarto de la vida haciéndole el ataque de machacar el cuadrado yo juraría que le quite menos la última vez las otras peleas hubieran sido bonitas de ver a lo mejor también pero solamente es el prota entonces vale me lo imaginaba pues mientras que soy básicamente fuerte contra físico que es lo que me va a hacer también me va a disparar alguna vez pero creo que no hace ataques elementales ¿qué más da? y ya que estamos subirme defensas y bajarle la defensa a él no sería una tontería ¿tenemos algo de eso? reduce la defensa del enemigo quédate ahí un momento lo ha esquivado ¿verdad? no me seas mamón reduce la defensa y yo me subo el ataque no por nada pero esta pelea va a ser a hostias vale pero las tengo que pegar yo a ti si no no vale pero esta pelea es espérate y ataca cuando el enemigo esté haciendo otra cosa literal no hay ninguna otra cosa que puedas hacer y dar vueltas no es la solución quería cogerme la moto a moto y ahora sí voy a cambiar a Míceras no sé por qué no lo he cambiado y subirme la defensa ¿por qué no? ¡estás quemado! ¡qué divertido! no me había dado cuenta uy ¿estás vendidito? puede que ya no no, ya no lo está lo va a esquivar si atacas mientras está con la pose esquiva automático no hay nada que puedas hacer ¿estás viniendo a atacar? ah, no tengo me vas a disparar pero ya te también y este disparo duele más au no toques quémate de nuevo que eso lo necesito no ahí no vayas ¿a dónde? deja de girar deja de girar por amor de Dios ¿sabes qué? usemos chetos ¿qué tenemos para tomarnos? tengo 27 millones de frutas demoníacas podría cuidarme el PE también pero para un combate que se puede hacer cuerpo a cuerpo y eso aunque los técnicos podrían ser buenos saquemos podría ser un buen momento para las piñas heladas pero no saquemos caramelos de bacalao ante la duda que ahora mismo los técnicos estos son buenos lástima que no podemos hacer el ataque por todas porque somos uno solo pero si podemos hacer esto que antes le ha quitado un cojón y medio de vida y tanto vale tenía que haberme esperado y la impaciencia mira como da vueltas él también lo puede hacer ah mira ahora le ha dado envidia oh gracias por subirme los chetos no sé por qué me pongo a dar vueltas es un ataque que es completamente inútil no estoy en el mejor sitio para disparar pero lo haré tengo que intentar no quedarme muy bendio que quita bastante tranquilízate un poco y no hay que seguir el ataque seguir el ataque es pecado te he visto crees que no te he visto podría curarme me estoy arriesgando literalmente para nada esto mismo por qué no y más frutas yo también quiero hacer el imbécil uy no me ha robado la idea quería dar vueltas yo ahora sí esta es la mía uy que ataque más absurdo vamos tienes que atacar tú primero yo no pienso atacar cuando estás así que literalmente no te hace nada muérete no seas pesado que eres muy tonto te voy a matar de la forma más ridícula para que lo sepas hasta que dar vueltecitas uy sería interesante que usara a sus personas sí sí que lo sería pero no es el caso que usar a mis personas y tenga que hacérmela contra a mí mismo eso hubiera sido más interesante pero no es espérate a que ataque y eso es todo si por qué no en efecto ahora lo entiendes no somos tu enemigo no es todo una misma frase como siempre somos los ladrones fantasma y uno más que se ha acoplado y un robot y menos una supuestamente pero no contamos con ella casi nunca nos hemos buscado otra pelirroja ahora eso es cierto esta es la única pelea que no puedes aprovechar el punto débil para spamear como un desgraciado sin embargo los ataques mágicos le quitan bastante o sea que de todas formas puedes si quisieras spamear magias y ya está aunque tienes que esperarte aún así a que se quede vendido pero sí no matter no matter what we never stray from our chosen path Pero... Congelarlo hubiera sido una buena idea. Quemarlo más nuclear también es otra buena idea. O usar chetos y tener las personas son noventa y nueve. Me pregunto lo que hubiera durado. Perdona, estáis teniendo un momento. Yo estaba pensando en mi otro yo. Por otra parte han perdido la oportunidad de que le peguemos una paliza a la chiquilla esta, lo cual hubiera sido un poco... no sé. ¿Y cuál sería su transformación? No quiero ni saberlo. Peor que la coneja del principio, no creo que sea, pero no le dejemos ideas. Me odio a eso. Akane... Pero está bien ahora. Puedo decir. Quieres ser el papá que yo sabía. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Me siento muy desculpa, papá. Y... Gracias. No, esto tiene que ser algún tipo de broma. Tiene que ser... Akane! Calma, wolf. Es como siempre pasa. Akane-chan, o si no diría que Akane-chan, se regresó a su propia propia. Es una señal de seguro que la real Akane se regresa a la normal también. Es muy emocionante. Es muy emocionante. ¿Qué? ¿No podías mencionar eso más? Ese desplazamiento de emociones que lloraste tu corazón. Fue adentro, por decir lo menos. Sí. Me hizo llorar un poco también. No. Has convencido a Akane. Has estado genial. No llores más. Por cierto, tienes que decírselo luego a la Akane de verdad, porque esto ella no lo sabe. Si ha sido muy conmovedor. Podríamos haber hecho algo, pero no. Has estado genial. 10 de 10 para el Oscar. No. 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 hermana, pero... Vale, pregunta. Zenkichi, tú a la habitación de Akane habías entrado alguna otra vez antes, ¿no? O sea, conocías la obsesión que tiene con los ladrones fantasma, ¿no? Y cuando nos dijiste lo de ir a su habitación no lo dijiste con ningún tipo de recochineo ni nada, ni luego te burlaste de nosotros, ¿por qué, no? ¿A lo mejor es daltónico y no distingue el color rojo? Mmm, pantalones cortos, ¿eh? ¿Papá? ¿Akane? ¿Estás bien? No te has perdido en ningún lugar o nada, ¿no? ¿Estás? Estoy bien. Oh, bueno. ¿Cuándo me he dormido? Ah, es cierto. No te recuerdas. ¿Recuerdas qué? Ah, ¿cómo debería explicar esto? Bien, vamos a hacerlo tranquilo y lentamente. Hay mucho que hablar de esto. ¿Me escuchas, Akane? Ah, sí, 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 sí. Ah, estoy con vosotros ahí. Esta vez fue un poco más cerca. Pero ¿por qué se convirtió Akane a la monarca? Hmm, parece que Akane a la monarca tenía su propia agenda. ¿Eso es lo que te hace un monarca, no? Bueno, una cosa es certaina. Akane fue creada en un monarca para capturar nosotros. Pero tengo que pensar. ¿Qué? No, es el Kanoe es el que se estableció esto. Aunque no estoy seguro si estaba actuando en la monarca de Iwata o solo de su propia. ¿Crees que Kanoe hizo Alice y Natsume en los monarca también? Sí, no me gustaría sorprendido. Pero probablemente no fue por la misma razón, que hizo Akane en uno. No había oído la sirena, pero tengo volumen bajo. ¡Ey! Y no preguntes por qué me llama a mí en lugar de a ti. Compartimos mucho tiempo juntos. Y no, fue haciendo lo que normalmente, así que lo tenemos como tarea pendiente. Pero sí, sí me acuerdo cómo olvidarlo, estuvimos 200 horas delante tuyo. ¿Cómo iba a olvidarte? Gracias por rescatarnos. Supongo que te va bien, ¿no? Esto es un interrogatorio por teléfono. ¡Hala! Atrapado en el tiempo aquí otra vez. ¿Cómo iba a olvidarte? Gracias. Parece que te has agarrado en algo grande. ¿Tienes que todo el resto con ti? ¿Puedes ponerme en el discurso? Es bueno escuchar que todos están bien. ¡Sis! Gracias. Sabía que nos hubieras. Me pagaste por esto. Mi ayuda no es caro, ¿sabes? ¿En serio? Realmente te salvaste a nuestros ases. Sería totalmente abonada si no hubieras tenido gramps. Gorgeous and professional. Esa es una receta para un super lawyera Femme Fatale si lo he visto. Flattery no te llega a cualquier lugar, solo para que seas consciente. Además, no puedo tomar todo el crédito. En cualquier modo, tengo algunas buenas noticias. La arresto de arresto para los enfermos ha sido aburrido. Eso debería mantener a la policía de tus manos para el tiempo. ¿Cómo has conseguido eso? La arresto de arresto no tenía una aburrida de aburrido. Lo que más, la evidencia que subió fue falsa. Parece que alguien te quería arrestados. Y ellos no importaban lo que por lo largo que fue hecho. No solo eso, pero resulta que el gobierno de seguridad pública tuvo una mano en el investigador de Inspector Hasegawa. La policía prefectural está encabezando para cubrir esto ahora mismo. No pueden estar buscando por ti. Te contactaré si algo ocurre. En el mismo tiempo, solo enfocas en salir de tu predicamento actual, ¿vale? Que sigamos haciendo turismo, ¿vale? ¡Gracias! Ya te lo agradeceremos como es debido. Yo personalmente me encargaré de ellos si todo es posible. No te esfuerces, ¿vale? ¿Cómo habéis descubierto que las palabras eran falsas tan rápido? Eh... Ya te lo agradeceremos mejor luego... Seguro que se te ocurre alguna otra cosa. Mientras no sea Missyma el que nos apoya. Ahora solo tenemos que llegar a un plan. ¿Qué deberíamos hacer? Si Kanoe es responsable por cambiar todos los corazones, es posible que este caso sea resolvido cuando cambiamos su corazón. Sí, y también nos aclararemos. Bien, no seríamos suspecitos de la muerte de la directora. Pero todavía no tenemos la clave para el colegio de Kanoe. Parece que está más consciente de nuestras actividades que esperábamos. Creo que será capaz de cumplir el plan de Zanquichis de este momento. Y eso no es todo. Si él sabe sobre nosotros, entonces probablemente sabe que mantener sus cifres seguros también. Es seguros para asumir que no simplemente no dejarlo de descargarse. No mientras su corazón es liable a ser cambiado. En la cruz de la cruz sin pedal. Ahora, ¿qué? Hmm... Solo necesitamos alguien que pueda obtener la cifres de Kanoe sin aportar la duda. ¿De acuerdo? ¿Sabes de una persona así? ¿De acuerdo con Kuan Ichinose? ¡De supuesto! Ichinose-san es la persona que ha desarrollado a Emma. Y ella ha tenido contacto con Kanoe. Gracias a la lectura en la universidad. Ichinose-san puede ser capaz de obtener la cifres de Kanoe sin parecerse fuera de lugar. La pregunta es ¿cuándo van a coincidir esos dos? Ah, pero es que está mal de la pinza. ¿No os habéis dado cuenta? Se le va. ¡Hola! ¡Hola! ¡Te parece que estás bien! ¡Es genial de escuchar! ¡Eso es realmente brillante mi día! Quítate el colgante de la oreja. ¿Por qué estás tan animada? Necesitamos tu ayuda. Estamos en apuros. ¿Por qué estás tan animada? ¿Por qué estás tan animada? Fundido a negro en Okinawa. ¡Oh, bien! Nunca nos hemos dicho a Ichinose-san sobre Okinawa. ¡Ah, no! Es verdad. Deberíamos añadirla en lo que ha estado pasando. ¡Oh! Suena como que estás todos juntos. Ok. ¡Vamos a escucharlo! Lo veo, lo veo. Parece que estás acostumbrada en otra aventura increíble como usual. ¡Hey! Esto no es nada que raro. ¡Oops! Supongo que eso no fue correcto de mí. Hmm... Creo que entiendo lo que está pasando. Entonces, tú estás en la clave de Kanoe-san, ¿verdad? ¡Cierto! ¿Crees que puedes hacerlo fuera de él? Bueno, preguntarle por eso puede ser un poco extraño. Quiero decir... Ya he obtenido lo de él hace un tiempo. Bien. ¿Dónde? ¡Qué oportuno! ¡No! Bueno, el día en que ustedes vinieron a esa lectura, había un pequeño reunión social después para algunos de los más grandes nombres involucrados. Estaba ahí. Me fui a Kanoe-san y me dio su carta de negocio. La clave estaba ahí en la frente. Y no te lo dio antes. Ya que tú desarrollaste a Emma y todo ese rollo. Solo te lo dio en la última reunión. No eres una persona de interés en todo esto. Tienes que encontrarlo. ¡Esto es la prioridad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Bien! Creo que era alrededor de aquí en algún lugar. ¡No hay otra! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a celebrarlo con unos baños termales, venga. Seguro que podéis haber metido una escena detrás de baños termales ahí, y hemos venido directos. Ok. Ni viaje ni nada. Ya hemos llegado. Ok. Decidió que se levanta su juego. Creo que quizás su nueva persona va a ir a su cabeza. Si esto fuera un filme, probablemente estarías saliendo dentro de los próximos 30 minutos. ¿Qué? ¡Dame un descanso! Solo digo que deberíamos estar listos, ¿ok? ¿De acuerdo? Afortunadamente, no tenemos que preocuparnos por estar detrás de la policía. Pero aún así, queremos estar bien y listos para lo que está adelante. Bueno, Osaka es la cocina de Japón. No lo digas, Ryuji. Y hay mucho más aquí para nosotros también. Por cierto, ¿es Akane-chan bien? Sí. Estaba en Adam esta mañana. Está con sus padres ahora mismo. Sí. Sí. ¿Eso es Akane-chan? Oh, bien. La mujer que diseñó a Emma. Ichinose está llamando. Lo voy a poner en el discurso. Hey, habla de la devil. Buenas tardes, Fanta de Thieves. ¿Cómo ha estado todo? Ah, feliz como siempre, veo. ¿Tienes suerte en obtener la clave? Oh, ¿te olvidaste a quién estás hablando? Oh, no, no, no. No hay problema. Oh, sí. No le des tanta emoción, que es la típica escena en la que algo te impide decir la palabra. Menos mal que no. Zephyr-what now? Zephyr-man. ¿Es lo que creo que es? Sí, seguramente la canción sea algo así como... Zephyr-man. ¿Tienes suerte, Futaba? Es una serie de vieja live-action superhéroe. Ya sabes, la especie donde se transforman y luchan a los malos y demás. Me he tenido un poco de seguimiento culto, pero por la mayoría es un tiempo muy pequeño. Kanoe debe ser un gran superhéroe. Entonces es una serie de televisión superhéroe. ¿Pregúntale a él? Gracias, sabíamos que lo conseguirías. O sea... 50-50, pero sí. Ahora, posterior y en sabiendo que lo ibas a conseguir, confiábamos siempre. Estábamos seguros, vamos. Regüencita. Ahí, en alguna de esas frases... en la escena de Kanoe. De todas maneras, la verdadera lucha es solo el principio, ¿verdad? Hazte asegurarte de que no se te pierdas ahí. Sí que le sale un poco el acento que pone cuando hablo cuando es la voz de Lisa en Phantastar Online 2. O Risa, lo que sea. Pero Lisa. Si las cosas van según el plan, esto será el último. Exacto. Cambiar el corazón de Kanoe debería dar un fin a la epidemia del corazón. Chau. Chau. Esto se quedó como una vacación de mar. Voy a ver. Nos acabamos viajando casi todo el país. No hemos terminado todavía. No hasta que nos sacamos a Kanoe de su cuello y nos vamos a volver a Tokio. Sabes lo que dicen. No es terminado hasta que se terminara. Hey, uh... ¿Estás seguro de que es bien que estés por nosotros, Senkichi? No te vas a ir a la vaca o algo. Vamos. No te vas a hacer que me salga para la finalidad, ¿verdad? Ese tío Kanoe va a conseguir lo que viene. Además, es hora de que los chicos se aclararon sus nombres. Y no nos olvidemos de Oada. Yo también traigo a él. En realidad. No podemos volver a nuestras vidas hasta que expongamos sus nombres. Bien. ¿Qué dices que vamos a ir? ¿Puedes encontrar el mejor punto de entrada, Sofia? Ok. Dejame. Un delicioso cangrejo. Lo vamos a dejar aquí. Porque seguramente me van a enviar un montón de misiones. ¿Verdad? Hola, mira cuántos vendedores de comida. Con razón es la cocina de Japón. ¿Qué nos cuentas, Sofia? ¿Has encontrado una buena entrada a la cárcel o algún sitio para comer? Por supuesto. La más segura está cerca de Tenboto. En Shiseka... No, no me digas esas cosas. Tu di... Sigue pa'lante y a la izquierda. Que ya me aclaro yo. ¿Qué os parece si nos preparamos antes de entrar? Claro, hay muchos negocios en esta zona que nos podrían venir bien. Hay cosas que comprar, aunque que yo recuerde, no hay piñas. Así que... Dabuti, gato. Por amor de Dios, ¿qué año es este? Disfrutemos del lugar y compremos lo que necesitamos de camino al Shisekai. ¿Cómo se llame? Misiones. ¿Dónde están mis misiones? Eh, soy yo. No, quiero ver mis misiones porque las haré fuera de cámara. ¿Tienes hambre? ¿Qué? Sí, tengo. Ven a verme, tengo algo que te va a gustar. Todo lo que sea comida, solamente tres misiones. No me lo puedo creer. Es un número razonable. Mejora de la tienda de armas. Tenemos que volver al palacio anterior y matar Nekosoguns con movimiento fantasmal. Esto es un poquito más complicado. El movimiento fantasmal es cuando te subes encima de un objeto y le das al botón de atacar. Eso es movimiento fantasmal. Porque la verdad es que nada en cómo haces el movimiento te indica que podría ser eso el movimiento fantasmal. Tuve que buscar en el tutorial qué coño era el movimiento fantasmal para matar a esos gatos. Y derrota a Kappa tengo con GoWolf. Esto no va a ser complicado. He matado a bastantes de esa misma forma en el palacio. Más chatarra que ya tenemos. Nuevo equipo de hackeo. Fantástico. Entregado directo. Y... En algún momento he hecho esta misión sin querer. Fantástico. Nuevos ingredientes de comida en la tienda de Sofía. Eso es bueno. Nooooo. Esta es la peor parte de las misiones. Llega al lugar marcado con la marca de solicitud. No uses viaje rápido y no aumentes el nivel de seguridad. Desafíos de ladrón. Van a dar... Todos los compañeros, algunos varias veces. Desafíos de ladrón. De hacer tontunas en los palacios. Tontunas que realmente no tienen ningún desafío. No. Porque el único requisito que te dicen es... No aumentes el nivel de seguridad. No que no te vean los enemigos. Ni que tengas que hacerle ataque por sorpresa a todos los enemigos. Supongo que esta misión... La voy a hacer en cámara. Es en la cárcel de Sibuya, por cierto. El resto de niveles de desafíos de ladrón los haré fuera de cámara. Hoy no voy a hacer esta misión. Será lo primero que haremos mañana. O pasado, cuando sea el siguiente live stream. Vamos. Pero es un poco cansino. Porque tienes que volver al palacio muy anterior. Y llegar hasta la otra punta del mapa siempre es la otra punta del mapa. Generalmente. Sin que te descubran. Sin que te ataquen en modo emboscada, básicamente. Pero es casi imposible que te ataquen en modo emboscada. O sea que... Son misiones fáciles pero cansinas. Y si fallas tienes que repetirlo desde el principio. Y no puedes utilizar viajes rápidos, evidentemente. Son retos porque sí. Cuyas recompensas. Más accesorios disponibles. Pues vale. No uso los accesorios de la tienda esa. Pero vale. Va a haber que hacerlos también. Sin embargo estas dos misiones las haré fuera de cámara. Neko Shogun con movimiento fantasmal. Y copa tengo con wolf. Lo haré yo por mi cuenta. No hay nada que ver ahí. Esta misión la primera la voy a hacer en cámara. El resto me las voy a hacer yo por mi cuenta. Porque son muy repetitivas y un poco tontunas. Vale. ¿Tengo algo de vínculo para subir? No, ¿verdad? No lo que yo quería. Que era... ¡Ey! El especial. Pues sí que tengo. También quiero el cofre, evidentemente. Pero hasta que no lo desbloqueen, nada. El especial como quita poquito quiero mejorarlo. Pues eso es todo. Guardemos. Y lo dejo aquí. Mañana. No sé qué hacer. Si hacer persona u otra cosa, macho. Mucho persona. Y quiero también variar un poquito. Estoy pensando en ver cómo hacer. A lo mejor entre... Mezclar otras cosas. No solamente persona. 5 strikers todo momento. Porque... No sé. Al fin y al cabo quiero un poco de variedad. Todo el rato con lo mismo me cansa. Eh... Han sacado... Una pregunta. A ver si alguien lo sabe. El modo ese nuevo que han sacado en el Call of Duty Zombies. ¿Es... Libre? O es... Porque creo que he oído... Que hay gente que dice que es... Que lo puedo... O sea, que no hace falta tener los juegos. Y otra gente que sí. O sea... ¿Hace falta tener el Call of Duty Cold War S? ¿O se puede bajar tal cual? ¿El modo ese específico? ¿O cómo funciona? Es que me parece que... He oído gente que dice que es gratis. Y otra gente que dice que no. Lo podría mirar. Pero no sé. A lo mejor eso podría ser una idea. Eh... Voy a cortar. Y luego... Y luego... Mañana a lo mejor sí que hago esto. Pero luego a lo mejor... Intento variar un poco. Pero bueno. Luego lo investigaré. A lo mejor lo que voy a hacer... Lo que sí que quiero hacer es... En el Discord quiero... Quiero... A lo mejor cambiar una cosa. Quiero cambiar... En lugar de... La sección esa de buscar gente para jugar a juegos que no lo usa nadie. Y es que es muy complicado. Porque como es un... Es más como un foro que un chat. No todo el mundo está conectado en todo momento. Quiero a lo mejor hacer... Organizar eventos o algo así. Para juegos multijugador. Buscar alguna manera de que nos podamos organizar... Pues cierto día a esta hora. A ver quién se puede apuntar a esto. Y a lo mejor podemos... Jugar a juegos como el Sonic Robo Blast 2 Car. O el Sonic Robo Blast 2 Persona. O si lo del Call of Duty ese es gratuito. A lo mejor unos zombies me apetecen. U otra cosa o algo así. No lo sé. Lo pensaré. Ya veré qué hago. Pero bueno. El Fantasy organizar un grupo para hacer cierta cosa específica. Por ejemplo. Las misiones estas. ¿Cómo se llaman? Las divide. Yo tengo que hacer divides. Pero nunca hay ni Dios jugando a divides. Pero bueno. ¿Puedo entrar al vehículo? Sí, ¿no? Debería poder entrar al vehículo sin que esto tenga ningún tipo de evento. Vamos a comprobarlo. Pero bueno. No hay ningún tipo de evento. Siempre puedes volver a la caravana. Lo dejo. Eh... Nos vemos mañana. O pasado. O cuando sea. Pero... Seguramente mañana a lo mejor continúo con esto. Pero intentaré intercalar otras cosas entre medias. Se acabó. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.